Terminó el partido 4-2, difícil rival, aunque la primera parte de Irmán no ha sido un monólogo prácticamente de Viseberg por Sara Villarruedo. No, ha sido un partido muy duro, un equipo que sabe lo que juega, viene en una línea ascendente y bueno, en los primeros minutos nos ha costado entrar en el partido. Y conforme ha ido avanzando el partido, con nuestra prisión, nos ha ido estando metidos en el partido. Con el gol nos hemos venido un poco arriba, pero bueno, el partido ha sido en línea general muy difícil, un rival muy duro, un rival que cuesta hacerle goles, entonces un muy buen rival. ¿La segunda parte ya ha sido otro cantar? La segunda parte hemos salido con otra manera de jugar, intentar mover más el balón, abrir más el campo, buscar líneas. Y bueno, se han ido abriendo las líneas ante una muy buena defensa rival, donde tenían ayudas en todos lados, estaban en media pista cubriendo las líneas de pases que teníamos. Entonces no se podía, no se iba a abrir el partido porque está muy bien cerrado el equipo a las ayudas, entonces era el partido muy complicado. ¿Qué valora más la actuación de estos jugadores hoy? Valoro el saber recomponerse en la segunda parte, porque en la primera parte no hemos estado, hemos perdido duelos, no estamos metidos en el partido, queríamos jugar sin intensidad. Y en la segunda yo creo que hemos salido un poquito más intensos, quizá menos tácticos técnicos, pero más intensidad, más luchas, más duelos. Y yo creo que ahí es donde el equipo se ha, todos los jugadores se han vaciado, donde todos los jugadores estaban siendo importantes y donde yo creo que el equipo ha puesto ese puntito de más. También el empate al minuto te deja un poco abajo, los chicos vuelven a recomponerse y bueno, el trabajo sobre todo de todos, la defensa, que vamos cogiendo los sistemas. Hay que tener en cuenta que hemos tenido varios lanzamientos a los palos y que a eso no, no ver plasmado eso en el marcador, pues es muy difícil. Por mí ya, darte una enhorabuena y desearte que el próximo partido se ha venido a la línea. Vale, muchas gracias a todos los que han venido, yo creo que el que ha venido ha disfrutado, los que estábamos ahí abajo hemos disfrutado a nuestra manera. Seguramente el próximo día disfrutaremos viéndolo en la pantalla y nada, muchas gracias a los que hayan venido, muchas gracias a Villaruelo Diario y a todos y muchas gracias. Cuarta jornada de la Liga y cómo el equipo va mejorando, sigue teniendo el mismo rendimiento. Yo creo que el equipo va adaptándose a la Liga, había cosas que no teníamos, había cosas que vamos cogiendo, hay cosas que ir cogiendo día a día. Ahora, aunque parezca una tontería la frase que voy a decir, mi equipo lo sabe y ellos lo saben, la semana se nos queda corta de entrenamientos en cuanto a analizar cosas, pero también es verdad que vamos cogiendo ese puntito, vamos analizando las cosas que hacemos mal, van creciendo los jugadores, otros días hemos tenido otras cosas que hoy vamos cogiendo, por lo tanto simplemente me cuesta, me queda felicitar a los chicos porque van cogiendo los sistemas, nos vamos adaptando a esta Liga rápidamente, rápidamente porque no tenemos, porque solo dos jugadores han jugado en segunda B, Pedri y Cuenca, los demás somos completamente nuevos, venimos de autonómica, es una locura lo que puedo estar diciendo, de estar en la última categoría a segunda B e intentar adaptarnos y competir todos los partidos, yo creo que eso ya es el sumo máximo que podemos tener, entonces nada, seguir trabajando porque nosotros no nos vamos a dar nada por perdido, vamos a seguir incorporándonos cosas nuevas, sistemas nuevos y sobre todo cada partido, por lo menos el que sea en el pintor, competir hasta el último minuto y hacer disfrutar a la gente. Luego el resultado puede ser mejor o peor, pero la segunda parte es lo que nos tiene que guiar, el trabajo, la fortaleza y seguir. Bajo mi punto de vista, el trabajo que estamos haciendo es muy importante porque si conseguimos los objetivos de este año, el año que viene el equipo puede ser muy peligroso, estoy trabajando para eso, estamos trabajando para eso, no solo para este año, sino para los años que vienen, como hemos trabajado todos los años. Muchas gracias. Gracias.